¿Cóbrete la muerte de tu marido o solo tienes que tener un poco de valor? ¡Mátame! ¿Cómo puedes ser tan cínico? ¿Qué esperas? ¿Eh? ¿Que llore? ¿Eh? ¿Que te digo que estoy repentinando? ¡No me toques! ¡Te voy a matar! Sí. Tienes que pagar por el crimen. Tienes que pagar por la vida de Kamala. Sí, te maté por ti, señor. Maté por ti. Es el mejor alabo que se le puede hacer a una mujer. Lo maté. Porque te deseo. ¿Te das cuenta? ¿Es por tu culpa? ¿Es tu culpa o no? ¿Eh? ¡Mátame! Mátame porque no vas a tener otra oportunidad. Necesito que acabemos con Emilio Gallardo, Gabriel. Vengo a ponerme a tu disposición. Eh, qué gusto verla, Camila. Bueno, yo creo que mejor me voy. Manuel. Quédate en la puerta. Si ves algo raro, nos avisas. Seguro. Ven, por favor, pasa. Siéntate. Camila. ¿Cómo te arriesgaste a llegar hasta aquí? Es que ya no aguanto, Gabriel. No soporto un segundo más con Emilio Gallardo. ¿Pero cómo lo hiciste, Camila? El camino está lleno de federales. ¿Cómo llegaste hasta aquí sin que te vieran? Es que necesitaba verte, Gabriel. Camila, tienes que regresar a la hacienda ahora mismo. Es muy peligroso que estés aquí. No, no me voy a ir hasta que hablemos y tomemos una decisión. Emilio está enfermo de poder, Gabriel. Necesitamos detenerlo. Y la única persona que me pueda ayudar eres tú. En eso estoy trabajando, Camila. Pero Emilio tiene mucho más gente, mucho más armas. Nos estamos regrupando. Pues para eso estoy aquí. Para ayudarte. No. No, de ninguna manera voy a permitir que te arriesgues conmigo. Gabriel, vivir al lado de Emilio es un riesgo constante. ¿No te das cuenta? Camila. Escucha bien lo que te voy a decir. Te juro que Emilio va a pagar todo lo que ha hecho. No te puedo engañarnos. Lo va a llevar un poco de tiempo. Pues por eso mismo. Vas a necesitar de toda la ayuda posible, Gabriel, incluyendo la mía. Lo siento, Camila, pero no lo puedo aceptar. ¿Qué es, Gabriel? De la misma forma que te fui a avisar que Emilio iba a la hacienda a matarlos, igualmente te puedo avisar de cualquier plan que tenga Emilio y así siempre va a ser un paso adelante. No, Camila. No te voy a arriesgar de esa manera y te pido que lo entiendas, por favor. Date cuenta, Gabriel. Necesito hacerlo. Lo tengo que hacer por la persona que más amo en este mundo. Y ese es mi hijo. Por él sacrifiqué mi vida y me quedé al lado de Emilio. Y por él estoy dispuesta a luchar contigo. Sebastián Campuzano es inocente, Andrés. Tu padre es inocente. ¿Sabes algo que yo no sé, Isabel? No, no. Lo dijo porque después de conocer la honradez y la rectitud de sus hijos, no puede ser de otra manera. Si fue capaz de criar gente como ellos, bueno, tiene que haber sido un buen hombre. De verdad creo en su inocencia. Gracias, mi amor. Yo también así lo creo. Y cada vez estoy más convencido de que Emilio tuvo que ver directamente con la muerte de mi padre. Qué decepción, Samia. Perdiste tu oportunidad. Pero no te enojes contigo. Tú no eres una asesina. Suelta. Creo que no has entendido las reglas del juego. No has entendido las reglas del juego. Perdiste tu derecho a reclamar. Te voy a dar una opción. Puedes vivir una vida de lujos y comodidades. Una vida de príncipes. Si estás conmigo. Me da azar. Si equivocas tu decisión y no aceptas lo que te ofrezco, vas a tener un enemigo para toda tu vida. ¡Suéltame! Tú escoges. Son las llaves de la casa que dejó Luciana. Mañana por la noche voy a pasar por esa casa y quiero verte ahí. Con todas tus cosas. Si no te encuentro, prepárate para vestir el luto de tus hijos. ¿Dónde está? Tienes un día para decidir. Un día. Un día. Un día. No, no, no.